Hola, soy yo. Mamá está cocinando. Y mi hermana ayudando. Como siempre. Papá labriando sus regalos. Parece un niño, como yo. Mis amigos, ¿quiénes van a ser? La tía está en la peluquería. Hablando. Y mucho. ¿Escuchaste todo, abuelo? Sí, mi amor, perfecto. Un celular dice mucho. Estas fiestas, regala un CTI. Abuelo, ahora escucha esto. Nos unen las fiestas. Nos une CTI.